¿Qué es el equipo de Lugo? Lugo queda aún más cabreado de qué forma hemos perdido aquel partido, pero cuando llegan las desgracias suelen llegar por parejas o incluso más a la vez, porque la elección de Loties es un empujón de críos de colegio y se cae, no sé de qué manera, que se rompe el Aquiles, que no es una entrada dura. Duele mucho cuando marcas tres goles fuera de casa, que es algo que cuesta muchísimo y no sacas nada positivo. Pues hay que ser consciente de ello, que tenemos que mejorar. Creo que todo el mundo es consciente de que la mejoría que tenemos que hacer es en defensa, no solamente en línea defensiva, pero en defensa en general. Cada partido es muy diferente porque ocurren cosas a veces inexplicables. Sí, estoy preocupado por la defensa porque todos sabemos que un equipo se empieza a construir y a hacer desde la defensa. Yo creo que nosotros en defensa, sobre todo, tenemos que mejorar la transición del ataque a defensa. Nos tenemos que organizar y juntar mucho más rápido. Con Coné, con Coné, el equipo empezó a marcar goles, empezó a puntuar y el mismo Coné fue protagonista en estos partidos contra el Leganés y en casa contra el Recreativo. Sí, preocupante, pero bueno, no lo sé. Yo espero que nuestro público, nuestra afición lo va a intimidar bastante. La afición está contenta con lo que ha hecho y va a expresar su opinión. Eso ocurre en muchos sitios y yo creo que va a ser así. Y sí, si conseguimos intimidarle que juegue peor, para nosotros es mucho mejor, sí, por supuesto. Gracias.